... Los pastos herbáceos de las dehesas... ...albergan una gran biodiversidad de especies... ...superior en muchos casos a otros sistemas... ...menos intervenidos por el hombre... ...el relieve, la disponibilidad de agua en el suelo... ...y la influencia de árboles y arbustos... ...son algunos de los factores... ...que determinan esta importante diversidad... ...sin embargo el pastoreo de los animales... ...es el elemento más definitivo... ...ya que juega un papel decisivo en la dinámica de los pastos... ...ayudando a que determinadas especies... ...colonicen nuevos espacios... ...o por el contrario, pierdan importancia. El pastoreo frecuente y de intensidad moderada... ...es capaz de consolidar pastos estables y de calidad... ...por el contrario, tanto el abandono... ...como la excesiva intensificación de este aprovechamiento... ...a menudo provocan su deterioro. Pero los pastos, además de ser el principal alimento... ...de la fauna doméstica y silvestre... ...tienen otro importante papel en el buen estado del ecosistema... ...evitan la degradación del suelo... ...protegiéndolo frente a la erosión y la compactación. Mejorar la gestión de los pastos en la dehesa... ...es uno de los objetivos del proyecto LifeBioDehesa... ...por ello, en su red de dehesas demostrativas... ...se han realizado actuaciones orientadas... ...a optimizar el manejo del pastoreo... ...y a mejorar la productividad y calidad de los pastos. La principal herramienta para la conservación y mejora de los pastos... ...es el pastoreo. Contar con una red de infraestructuras... ...que permita distribuir el rebaño de acuerdo con los recursos... ...de las distintas zonas de la finca... ...contribuye a mejorar su aprovechamiento. Por ello, se han instalado comederos, abrevaderos... ...y cerramientos fijos o móviles... ...como pastores eléctricos... ...los cuales facilitan el manejo del ganado... ...y su rotación por las distintas parcelas. Una buena organización del pastoreo implica decidir... ...la duración y la época de los periodos de aprovechamiento y de descanso. Los descansos en primavera... ...favorecen la floración y el semillado de distintas herbáceas. Por otro lado, los descansos en verano... ...favorecen la regeneración natural del arbolado... ...ya que las matas no tienen que soportar el ramoneo del ganado... ...en la época en la que suele ser más intenso... ...debido a la mayor escasez de alimento en la dehesa. El proyecto Life Bio Dehesa... ...ha realizado también dos tipos de mejora en los pastos... ...fertilizaciones fosfóricas... ...y siembra de pratenses. Ambas tienen por objetivo aumentar la disponibilidad de alimento... ...y potenciar la presencia de leguminosas... ...como tréboles, carretones o pies de pájaro, entre otras. Estas especies destacan por estar muy bien adaptadas al pastoreo... ...constituir un alimento rico en proteínas... ...y además enriquecer el suelo mediante la fijación de nitrógeno. Mejoras que junto a la adecuada gestión del pastoreo... ...facilitan el establecimiento y desarrollo... ...de comunidades más diversas, productivas y de mayor calidad. La gestión racional del pastoreo en la dehesa... ...es una herramienta fundamental para conseguir y perpetuar... ...la estabilidad y calidad de los pastos herbáceos. Pero los pastos son mucho más que un recurso alimenticio... ...actúan como elemento protector... ...y sustento de una gran biodiversidad... ...que hacen de éste... ...un ecosistema único en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!